¡Cuanta aburricion! ¡También se ve como sola! ¡Señorito! ¡Tas solo voy a llamar el brito! ¡Mahue! ¡Hola amor! ¡Ah mi amor! ¿Como estas? Sí mi amor, tengo la casa sola ¿Estas seguro? Ay amor, tu sabes que por ahí hay mucho chismoso y no me da pena No te preocupes, no te preocupes, la calle esta sola Dale mi amor, enseguida Mi, mi, mi rabio, te espero mi amor La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver Vecinito le echa un ojo, ojo que mira para comer Unos momentos después La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecino le echa un ojo, ojo que mira para comer La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver